Música Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo. A renunciar a todo. Hay que hacer algo con estos fascistas. Enfrentarse a ellos. ¡Se acabó la fiesta! Yo también quiero estar en esto. ¿Tú estar dónde? ¿Cómo va? ¿Documentación? Son unos niñatos de las juventudes del PNV. Una mezcla de jesuitas y comunistas. Es solo una hoja. Es que no son peligrosos. ¿Y por qué no te vas a hablar con el inglés? Mira, si queremos cambiar las cosas, habrá que convocar una asamblea. Necesitamos un líder. ¿Y ese del dibujo? ¡Dispara! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Chema! 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 Ni legalistas. Ni españoles. Somos antifascistas vascos. Que defienden el derecho a una nación más antigua que la propia España. Eso es lo que hay que transmitirles. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chema! No, no, no. ¡Chema! Gracias por ver el video.